buenos días buenas tardes y buenas noches bienvenidos a la burbuja de síspila dentro título hoy encontrada en un bloque tenemos malasaña 32 film dirigido por albert pino y protagonizada por begoña vargas iván marcos vea segura sergio castellanos y josé les madariaga con una duración de 105 minutos del género terror fue estrenada en el 2020 esta película es igual que muchas historias de fantasmas publicadas en la última década y ahora me viene la saga de expediente warren esta afirma estar basada en una historia real suena como una típica película de terror porque lo es dirigida por albert pino balasaña 32 vuelve a caer en los tropos familiares de la tarifa de las casas embrujadas parece que los eventos reales que inspiraron la historia podrían estar relacionados con emitir desde la configuración no hay nada en la película que vaya a sorprender incluso al fanático más casual de las películas de casas embrujadas pero eso no significa necesariamente que sea malo especialmente cuando la película no necesariamente intenta ser innovadora con los sustos y la atmósfera adecuados incluso la película de miedo más estándar puede ser divertida aquí botell interpreta a la entidad central que azota a la familia y como siempre se puede contar con él para atraer el terror javier botell ha salido en diferentes películas como slenderman mamá rey insidios la última llave el capítulo 2 entre algunas otras siempre haciendo de monstruo como una buena ventaja botell en esta película también interpreta al agente inmobiliario de la familia lo que le da a al actor la oportunidad de alejarse un poco de los espeluznantes maquillajes de monstruos y ahora un breve resumen de esta historia la película comienza con dos hermanos peleando por una canica que cae por las escaleras hasta llegar al frente de una puerta de un apartamento espeluznante cuando un hermano va a recuperarla la canica continúa rodando hacia el apartamento mientras se abren las puertas lo que lleva a los niños más adentro la luz que se filtra a través de la puerta y ventana crea una espeluznante interacción entre la luz y las sombras que genera atmósfera y tensión a medida que los niños aterrorizados avanzan para encontrar a la mujer muerta que obviamente ha estado muerta durante algún tiempo sin que nadie se dé cuenta una persona muerta en un apartamento sin que nadie se dé cuenta es un temor común entre la gente la cosa es que años después nos presentan a la familia olmedo que ha llegado al barrio parece que los horrores de la vida en la ciudad será la principal fuente del miedo de esta historia la familia tiene que lidiar con las realidades de la pobreza teniendo que jugárselo todo para mudarse a la gran ciudad sin ningún recurso si su sueño fracasa destacando el medio económico inculcado por el capitalismo la única interacción entre los horneros y sus vecinos son las notas de pepe enviadas por el tendedero con clara que subrayan el aislamiento que sentimos en las ciudades incluso cuando estamos rodeados de millones de personas la cosa es que cuatro años después en busca de una vida mejor para ellos y su familia candela y manolo olmedo trasladan a su familia de un pequeño pueblo a madrid fijándose en el apartamento de la anciana muerta vendiendo todo lo que tienen para asegurarse un piso espacioso los padres se mudan con su familia mezclada la pareja tiene dos hijos el adolescente pepe y el niño de primaria rafael además de la hija de candela amparo y el abuelo de amparo fermín candela y manolo se pusieron inmediatamente manos a la obra para costear el nuevo piso dejando amparo al cuidado de rafael y su abuelo desde principio un suceso espeluznante pone nerviosos amparo y a su abuelo las puertas se cierran de golpe y se bloquean los teléfonos suenan aunque no tienen servicio y los fantasmas se mueven por la casa fuera de la vista de todos estos eventos paranormales culminan con la desaparición de rafael durante varios días después de que rafael desaparezca el resto de la familia se da cuenta de que este apartamento puede estar embrujado pepe mantiene correspondencia a través de notas enviadas en el tendedero con una misteriosa clara y cuando una nota dice que ella sabe dónde está rafael él va al sótano a encontrarse con ella ya en el sótano se va la luz y pepe es molestado y atacado por un espíritu muertos de miedo manolo y amparo llaman a la policía pero no encuentran al niño con las fuerzas del mal que se sienten como en casa amparo logra contactar a rafael por un corto tiempo en la casa vacía y escuchan los gritos del niño a su lado y experimentan terribles reencuentros en su interior unos días después amparo encuentra rafael encerrado en un reloj en el apartamento de al lado la familia ahora convencida de que su nuevo hogar está embrujado no puede mudarse porque su mudanza los dejó completamente arruinados mientras amparo busca respuestas candela conoce a maruja dávalos una anciana y a su hija lola la señora dávalos le advierte de peligro de su nuevo hogar candela pide su ayuda y la de lola para averiguar qué secretos tiene para salvar a la familia y al mismo tiempo las pistas que siguen paro revelan un incidente que sucedió en la casa la familia se da cuenta de que tiene que encontrar una manera de ayudar a ese fantasma a seguir adelante la escenografía y realización están muy bien logradas iluminación atmosférica excelente cinematografía y después un toque de época no exagerados y excelentes intérpretes también es una historia bastante buena la historia te mantiene adivinando al borde de tu asiento y tiene más sentido que muchos otros intentos en estos días el director logró mantener la tensión a un alto nivel desde la primera hasta la última escena y cada escena posterior en la que nos dirige a la historia contiene un elemento adicional de mayor tensión una excelente película de terror la mejor del 2020 en español con algunos momentos realmente espeluznantes y una trama que no he visto antes lo cual es difícil en el género de casas embrujadas a pesar de un gran reparto y unos grandes elementos de producción mala hazaña 32 no está a la altura de lo que se propone en lugar de tratar de explorar los horrores de la vida de la ciudad se retira a los tropos probados y verdaderos de la disfunción familiar para encontrar sus sustos basadas en las numerosas historias de fantasmas inspiradas en hechos reales que hemos visto estrenadas a lo largo de estos años esta película definitivamente tendrá su audiencia pero es dudoso que malasaña 32 causa sensación fuera de los fanáticos del terror y bueno no hay una respuesta simple a esta pregunta si malasaña 32 está basada en unos hechos que tuvieron lugar en el barrio de manuela malasaña en madrid españa sin embargo la historia particular de esta película de terror de estremecimiento no es un evento real específico al igual que en la vida real el número 32 de la calle manuela malasaña de madrid donde se desarrolla la película no existe el último número de esa calle es el número 30 la respuesta más larga es que si hay un barrio en madrid llamado malasaña y hay muchas historias espeluznantes y leyendas urbanas que se originan en este barrio justamente junto con algunos crímenes de la vida real que ayudan a que la historia se mantenga viva mi valoración de malasaña 32 es de un 6 sobre 10 si te gustan las películas que tienen un ambiente espeluznante y están diseñadas para asustarte y hacerte saltar entonces realmente necesitas ver esta sin embargo también tendrás que ignorar algunos grandes agujeros en la trama e ignorar algo de sentido común vale la pena bueno si en su mayor parte en realidad lo vale por último suscríbete al canal dale un me gusta bien grande al vídeo y nada más por aquí así que recordad el cine es un espejo pintado